Bienvenidos a un nuevo video para estilo guanaco ese no vaya a estar más grande bueno pues el día de hoy les voy a mostrar un trabajo de campo bueno les vamos a mostrar lo que es el de grano de maicillo por ahí anda David anda con todo David a enfatarse va, está bueno ya vamos a comenzar en un momento por primera vez les mostramos cuando estemos de granal porque ni una vez les habíamos mostrado ya vamos a empezar con este afatón hay más sacos bueno pues ahorita es lo que van a a encender ahorita van a encender la máquina ah los sacos suyos esto va a ser un remolino ahi viene para abajo ok chale bien no hay señor pero nada ¿porque? no vamos a la puerta mira, salla salla no hay como poner en un campo nada ve ve que bichito cachando de vuelta miren ahí el gran David como anda trabajando un hombre trabajador solo Chepe Chepe Aníbal o eh no aquí hay larga no ahí va bueno ahí va ahí va Sisters aquí itat esposa Catalina esposa 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 ap esposa algo lenta para los suscriptores que en algún momento vieron vieron, no, realizaron este trabajo quiero decir del grano de maicillo, pues aquí a través de este video lo van a ver, se van a acordar, cuando les tocaba meterse a grandes empatadas porque hay momentos que la brisa molesta y toda la pata va para encima todos los de campo así nos toca más adelante les sigo mostrando ahí va, porque ahorita falta bastante está molestando la brisa, toda la pata va para encima y tú, y tú que te creíste el rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar cruel y despiadado de todo te reías hoy imploras tan lindo tan solo por ti a dónde está tu orgullo a dónde está el coraje de esta sentida que lástima me da creo que no basta no va a estabilizar la brisa no va a estabilizar la brisa ¿ya te acā? sólo para un lado porque miren arriba está pegando sí ah para allá arriba ajá ahora nos viene buscando en la pata Así que como que alguien dice la vida Ah, pues sí, como no lo han dicho Aquí comentarles que yo no estoy trabajando porque Este, ya tienen los mozos cabales Y quería grabarle para todos ustedes Para que vean lo que es el grano del maicillo En el pie todavía está lo que le he pagado, ¿ya? Ah, yo ya tengo pagados los mozos ¿Tienes piso? Quiero tener dinero para pagar No, pero yo para... Mándale, dice, que le manden ahí unos 5 o laditos para pagar mozos Para pagar los mozos, yo para favorecerlos Hay muchos suscriptores ahí que seca la voluntad, ¿o qué lo puede mandar? Hay muchos suscriptores bondadosos Por allá andan unas capirucitas Solo que no son rojas, no que azules Solo el que no realiza este trabajo no sabe que es una empatada de maicillo El maicillo es más... Bueno, pica más el afate que el del maíz Oh ¿Quieres el remolino para acá? Y en la misma se va para allá Solo que no ven a afectarme aquí donde estoy grabando Dios, miren el gran David Anda bien protegido con un sombrero Al final les vamos a mostrar allí El resultado de cómo salió el maicillo Si va a salir sucio o va a salir limpio Porque a veces suele salir bastante con ojito así que No alcanza a sacarlo bien chelito la máquina Pero vamos a ver qué tal Cómo sale al final Allá al otro lado están los que están sacando el maicillo que está saliendo Y ya de granado Por allá donde levantaron aquel saco Ahí están No, no, no está todo Ya casi es poco Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sufriendo Pero quiereme Porque quererte es mi castigo Tu amor, no sé cómo que dice Tu amor será mi obligo Entonces No podemos estar todos Porque las chicas No pudieron estar Solo yo y David Le dije yo a David grabemos ahí Uno o dos videos ahí Mostrando lo que es el de grano de maicillo Ya que el de grano de maíz No lo pudimos mostrar Para que todos los escritores Que me gustan los trabajos de campo Este Vean Como es el trabajo A través de este video Ahí gracias por el apoyo Saluditos y bendiciones ahí Siempre gracias por estarlos apoyando Estos comentarios son muy importantes Un saludo para todos En especial para toditos Entonces Ahí regresamos con el siguiente video No se lo pierdan ya al final Les voy a mostrar Bueno en el siguiente video Todavía vamos a estar teclanando Pero en ese Ahí mismo les voy a mostrar ya al final El resultado de todo el maicillo Que va a salir Miren David tiene fuerza Entonces Lo vamos a quedar hasta acá por el momento Saluditos y bendiciones Nos vemos en Un próximo Video Regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.